Hoy tú tomas el control Quiero ver lo mejor de ti Que se detenga el tiempo Mientras estés encima de mí Puedo sentir tu cuerpo Ya somos unos Oye, qué rico se siente adentro No puedo explicar Y quiero darte amor Hoy quiero hacerte gritar Y que se enteren los vecinos Al otro día al despertar me dirás Baby, que como nunca te has venido Como nunca, hacelo como nunca Vamos, vamos a hacerlo Hácelo como nunca Y como nunca, hacelo como nunca Vamos, vamos a hacerlo Hácelo como nunca Tú no sabes todas las ganas que yo tengo De ponerte en cuatro, abrirte las piernas Siento en el tiempo, el trigger en cámara lenta Baby, that blues is a way Se beso y lo meto a la vez Maltrato, yo gané que me llaman los guardias Nigga, hay pena Que ella nunca va a olvidar Oh, como ya le daba Oh, yo Que me va a volver a llamar Que le llegue otra vez A su cama Me pide que le haga gritar Más Que le lleve la pierna hacia atrás Tan rico que hace a mi sedo siupar Esta bella que ya se la quiere tragar Hacia mi nena Hacia mi nena Friki quiere hacerlo mientras mi música suena Quiero arrebatarse, prendemos una morena Y la dejo bailar pa' que la nadie ya me mueva Hoy quiero hacerte gritar Y que se entere lo que es una Que al otro día al despertar me dirás que Que como nunca te has sentido Como nunca Hacerlo como nunca Vamos, vamos a hacerlo Hacerlo como nunca Como nunca Hacerlo como nunca Vamos, vamos a hacerlo Hacerlo como nunca Hoy tú tomas el control Quiero decir Lo mejor de ti Que se detenga el tiempo Mientras estés Encima de mí Puedo sentir tu cuerpo Ya somos uno Oye Qué rico se siente adentro No puedo explicar Y quiero darte Y quiero darte Y quiero darte No cuento, no cuento No pensé de ti obsesorarme Y es tarde Y si lo tengo de tus partes Y es tarde No cuento, no cuento